...con risa, si no ves la vida del mismo color, es que te estás cansando, dudas de que estés amando, tu inquietud te está pidiendo... Señoros buenos días tengan todos, bienvenidos a este subprograma con El Consumidor, viernes 22 de mayo, 22 de mayo, los que juegan bingo, ¿qué día es hoy? ¿Cómo le llaman a los... eh? ¿22? ¿Qué número es el 22 en el bingo? ¿Ustedes ninguno sabían? ¿Lopatico? ¿Lopatico? ¿Ustedes no sabían eso? ¿Lopatico el 22? Señores, como siempre, llevándole mucha, mucha información, muchos temas interesantes en este subprograma. Hoy tenemos nosotros varios invitados, tenemos a Alexandra Vilorio, que viene del Centro Cultural de España, hablarnos acerca de una actividad, de un convite pro-diversidad que se va a realizar en estos días aquí en el Centro Cultural de España. También tenemos a Elizabeth Pérez, quien es diseñadora de joyas y accesorios, y con ella hablaremos acerca de tendencias, de colores, cómo elegir, cómo saber el tipo de accesorio que usted debe utilizar a la hora de cuando va a salir o cualquier actividad, y dependiendo también el tipo de vestimenta que vaya a utilizar. Así es que, sabe que hemos empezado los viernes también a traer asesoría, ¿no? En lo que se refiere a la parte estética. La semana pasada tuvimos a una profesional del maquillaje. En esta ocasión hablaremos con una profesional de lo que es los accesorios, estas prendas, que muchas veces las mujeres no saben qué ponerse o qué cosa va con qué a la hora de salir. Así es que tendremos a la diseñadora Elizabeth Pérez. Y más adelante, señores, nuestro amigo Alfredo García, como siempre, trayéndonos informaciones tecnológicas sobre este mundo que siempre decimos cambiante, que evoluciona semanalmente en todo el mundo. Así es que ya lo saben. Debajo tenemos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook y también nuestro canal en YouTube, donde usted puede seguirnos y mantenerse en contacto directo con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos agregan, a todos los que nos comentan con respecto al contenido del programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Señores, ustedes saben que uno trata siempre de llevar en el programa, traer siempre en esta primera parte del programa temas, más un comentario con referencia a temas de actualidad, pero también muchos de los comentarios que hacemos aquí vienen de cosas que nos suceden a nosotros mismos y que uno tratando de, quiere compartirlo con los televidentes para que en caso de que le sucedan o sepan de alguna forma u otra cómo reaccionar o cómo yo reaccioné, porque no necesariamente lo que yo diga tenga la razón, pero la forma de yo reaccionar. Ahora, el otro día, esta semana, y uno aprende tanto de sus hijos, señores, tanto de sus hijos, yo no sabía que la enseñanza, que el aprendizaje que uno iba a tener de sus propios hijos, y no solamente por las cosas que ellos te dicen, de las cuales tú aprendes, sino también de las cosas que ellos hacen, las cuales tú tienes que buscar la información para poder darle la respuesta correcta, y también para uno manejar muchas informaciones que uno de pequeño tenía en el disco duro nuestro, tenía estas informaciones y estos manejos que ya hoy día se manejan de otra forma. ¿A dónde voy? El otro día me habla mi niña más grande, Chani, me habla acerca de que ella quiere dormir con su hermana más pequeña, yo digo, ¿por qué tú quieres dormir con tu hermana más pequeña, mi amor, cuál es el problema? No, que en el colegio le habían dicho que sentía a los fantasmas, que sentía a los fantasmas, ¿quién se lo dice a ella? Aquí yo pregunto, ¿quién te dijo eso? Dice, una profesora, oígame esto, oígame esto, los fantasmas le decían, ¿quién se lo dijo? Una profesora, y yo, bueno, imagínense ustedes cómo ante una situación que, los profesores son vistos por los estudiantes, todos hemos tenido profesores, y son vistos como las personas que tienen la razón muchas veces, ¿por qué? Porque son los que nos están enseñando, son los que nos están guiando, son los que nos están dando las informaciones de enseñanza, ¿no? Las enseñanzas diarias, entonces, imagínense ustedes, el shock para mí, escuchar que una profesora le dice a mi hija que los fantasmas existen, entonces yo tuve que sentarme a explicarle, el tema de lo que no existe, de que eso no es verdad, de que los muertos están en el cementerio, de que no existen fantasmas, y este tipo de cosas, y eso un poco lo lleva a uno a la reflexión, pensar cómo todavía hay gente, señora, hay gente que habla de temas de vacas, de fantasmas, de muertos que andan en la calle, de muchísimas cosas, de zombies, porque ustedes saben que ella me llegó a decir también, que le hablaban de que los zombies existían, existían, los zombies existían, le decía la profesora, y ella le dice, que ella conoce de casos que, por ejemplo, en el hermano país, en Haití, personas que hay zombies, dice, que los haitianos tienen un mecanismo para volver zombies, señores, ¿cuánta ignorancia? Y lo peor de todo es que fue un profesor, una profesora que se lo dice, no es un amiguito, es una profesora, entonces yo duré casi una hora hablando con ella, y ella, porque una niña, ella cuando tiene suposiciones, es muy difícil tú cambiársela, una niña muy testaruda en ese sentido, pero tú y yo quedaron casi una hora hablando, y explicándole, de todo este tema, de estos mitos, de fantasmas, de zombies, de esto, y hasta le explicaba que eso no existe, y también le hacía unas analogías, o le hacía unas historias, de cómo en los campos, recordando que la República Dominicana, es un país que a partir, en las últimas décadas que ha ido creciendo, la parte del desarrollo de las ciudades, y los mismos pueblos, pero en la década de los 50, los 40, los 30, hasta los mismos 60, era capital, y después todo lo otro era monte y culebra, como dice, capital, todo lo otro era rural, y parte de la capital era rural también, o sea, la parte, la capital era el centro de la ciudad, y luego todo lo otro era rural, y qué pasaba, que muchas veces en los campos, los padres, para que sus hijos no salieran de noche, de las casas, le decían a sus hijos, que cuidado que haya ido muerto, o que te va a salir esto, pero era un tema de protección al niño, errado, totalmente errado, pero eran los mecanismos que tenían en aquel momento, para decirle a sus hijos, para darle el temor a los hijos, de no salir a la oscuridad, de no salir de noche, y evitar entonces cualquier situación que podía pasar, no con un muerto, sino con un vivo, que pudiera agredirla, o si era una jovencita, hacer algún tipo de daño, entonces, por eso era que los padres hablaban de esto, los padres tenían el miedo, hay personas que no se bañan en el río, después de las seis de la tarde, me parecía, no te bañes en el río, después de las seis, porque a las seis de la tarde, a partir de las seis, te jalan los pies por el río, son de las cosas que te decían, y eso te lo decían, para eso mismo, porque después de las seis, ya el sol se iba, entonces, era peligroso estar en el río, entonces, los muchachos sin control, muchas veces, o que estaban el día entero, en estas zonas rurales, campos y demás, que les gustaba marotear, jugar, muchachos al fin, los padres, para evitar, que ellos estuvieran tarde en la noche en la calle, entonces, decían este tipo de cosas, y creaban estos mitos, y esto, y todas estas, estas, temores, temores, que el cuco, que esto, igual en la ciudad, la ciudad luego con el tema del cuco, que el cuco era otra cosa, era un fantasma, pero, era un fantasma de la ciudad, el cuco, el cuco era un fantasma de la ciudad, y era también lo mismo, como en la ciudad también, nosotros hemos tenido siempre apagones, el tema era, no salga a la calle oscuro, que te va a salir el cuco, y todo esto, para que, una forma de protegernos, errada, una forma muy errada de protegernos, porque nos crea, nos crea estos temores, a algo que no existe, pero, era una forma que tenían los padres, de manejar, pues yo creo que ya estamos en el 2015, ya yo creo que los tiempos deben ir cambiando, y tú, yo creo que ese tipo de mensajes, ese tipo de, de temores, inculcarle temores a tus hijos, es un error totalmente, usted tiene que hablarle con la verdad, porque hoy día, sus hijos señores, manejan más información, que la que manejábamos nosotros, cuando éramos pequeños, y la que manejaba usted, mi papá, y la generación de mi mamá, y de mi papá, y las otras generaciones, señores, la de esta generación de ahora, tiene en sus manos, la información, total, total, o sea, un niño hoy día, se mete en una computadora, con una internet, y te habla, antes señores, cuando tú veías, por ejemplo, hablábamos de las pirámides de Egipto, teníamos que verle, en un libro de sociales, una foto pequeñita, que tú no distinguías nada, eso pudo haber sido, la pirámide de Egipto, como pudo haber sido, una foto de cualquier otra cosa, y uno creerlo, ya hoy día, un niño con la computadora, entra a Google Earth, o entra a cualquiera de estas herramientas, y lo ve, casi en tiempo real, las imágenes, del coliseo romano, o sea, ese tipo de cosas, la información está en las manos, da un clic, con un dedo, entonces, usted ya debe, de entender, que en primer lugar, esos temores, esos mitos, deben de ir saliendo, de las culturas, ya debemos ir desarrollándonos, debemos ir avanzando, y debemos entender, que el daño que se le hace a los niños, cuando usted le inculca, ese tipo de información, ese tipo de miedos, que en realidad, no son ciertos, primero, y lo único que van a hacer, es frustrarles, dañarles, es tener un, un niño, que va a crecer, con estos temores, y que se va a desarrollar, y que va a entender, que esos son cosas, que son verdades, que los fantasmas, que esto, que los cucos, que, señores, nada de eso existe, y el que todavía cree en eso, en el 2015, tiene que hacer, una actualización, de su software, tiene que, su programa, tiene que actualizarlo, eso no existe, es más, hay que tenerle miedo, y eso si yo se lo expliqué a ella, y se lo voy a explicar, a todos también, a lo que tenemos, que tenerle miedo, a los vivos, a lo que tenemos, que tenerle miedo, es a aquellos, a los seres humanos, que están ahí, de carne y hueso, si usted es una niña, me está viendo, adolescente, o un niño, nadie lo puede tocar, nadie te puede tocar, nadie, no hables con extraños, no te montes en vehículos, con extraños, no confíes en personas extrañas, y no solamente en extraños, cuando hablas del tocar, no te debe tocar nadie, ni extraños, ni conocidos, porque, muchas veces, nosotros nos enfocamos, en los extraños, vamos a proteger a nuestra niña, a nuestros niños, de los extraños, pero, muchas veces, los abusos sexuales, las violaciones, todo este tipo de cosas, que suceden, no vienen, en la mayoría de los casos, no vienen de extraños, vienen de personas de la familia, o cercanas a la familia, eso es lo que tenemos que estar, a eso que tenemos que nosotros, alertar, de eso que tenemos que cuidar, nosotros nuestros hijos, no de un fantasma, de un cuco, de una ciguapa, de un zombie, usted ha visto un zombie, en la película, usted ha visto un zombie, en la película, como que andan, imagínese usted corriendo, a toda la velocidad, y una gente cayendo de atrás, y que, lo va a agarrar, eso es imposible, señor, eso no existe, y vamos a tratar, vamos a tratar, de crear, que nuestros hijos, se críen sanos, se críen sanos, se críen con, con una mente clara, con la, con el mundo, teniendo temores, a lo que realmente, debemos temer, a la violencia, a los abusos, a las violaciones, a las vejaciones, todo lo negativo, que tenemos, lo hacemos los vivos, porque nosotros, nos preocupamos, porque el niño, por los cucos, por los fantasmas, y nos olvidamos, de lo que en realidad, es el peligro, que son los, los hombres, las mujeres, los seres vivos, que estamos aquí, que podemos causarle daño, a nuestros hijos, así que, yo invito, a todos los padres, a todos los profesores, a todas las personas, que tutores, que tienen de alguna forma, u otra relacionada, tienen relación, o son guía, de unos menores de edad, que eliminemos, de nuestra, crianza, de nuestra enseñanza diaria, el tema del cuco, el tema del fantasma, el tema de los zombies, de los muertos, que los muertos salen, señores, los muertos no salen, en el único lugar, donde salen los muertos, y deben ser muy famosos, es en el periódico, en el obituario, cuando se, falleció fulano, un solo día, y jamás vuelven a salir, vamonos a la pausa, y jamás vuelven a salir,